Hoy vamos a hablar de Carmelita Salinas, nos dice que de joven era muy cachonda y fogosa y es más, nos da algunos consejitos para que los hombres no busquen pellejos cuando en su casa tienen filetes. Porque hacía circo, maroma y teatro y títeres a las cuatro. En la vida hay que ser apasionado y querer amar y respetar, en la vida hay que hacer de todo. ¿Sí no papá? ¿Qué caso tiene? Y aprovechando, nos dio algunos tips para que nunca se acabe la llama del amor. Báñense, báñense ustedes hijas, que el marido las encuentre oliendo rico, aunque si no tienen perfume, a jaboncito rico, que diga de aquí soy. ¿Pero acaso extraña tener al lado un hombre? No, no lo extraño, me da risa, me empiezo a reír. Tuve tres parejas en mi vida, tres, y me llego a acordar a veces de alguna de ellas, de la hora del agasajo me acuerdo. Carmelita, ahí te quiero ver a la playa con tu tanga de lopardo, y ay, haciendo el salto de buró, nombre de la corcholata a la aventurera, cómo no con todo eso, muchachos.